Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy Pablo Claver, español. He creado 17 empresas en seis países diferentes y llevo cerca de 5.000 días trabajando y tan solo en unos 50 no he ido contento y feliz a trabajar. Esos 50 días que no he ido tan contento suele coincidir cuando pierde el Atlético de Madrid. He tenido el honor de dirigir equipos de hasta 300 personas donde tan solo una de ellas se fue por iniciativa propia y fue porque se casó con un muchacho de Pamplona, que es una ciudad a 400 kilómetros de Madrid, y se casó con él. Mirad, el próximo jueves 19 de marzo, dentro de la jornada de felicidad en el trabajo en el World Happiness Fest, a las 3 y media de la tarde hora de España, compartiré con todos vosotros mi conferencia Empresas Felices, el secreto está en lo humano. Y como subtítulo le hemos añadido Somos arquitectos de nuestra felicidad laboral. Os contaré desde la humildad pues cómo hemos conseguido crear esos equipos, engancharlos y sobre todo el conocer las causas por qué las personas mayoritariamente no son felices en el trabajo, porque tenemos un sesgo negativo, ponemos el foco en lo negativo. En esas 8 o 10 horas no ocurren muchas cosas emocionales, sino más racionales, nos acostumbramos a lo bueno. Entonces lo comentaremos porque si conocemos los motivos también vamos a compartir cuáles son los factores que sí que realmente nos animan y nos hacen felices en el trabajo. Factores como las relaciones, como las emociones positivas, como el propósito, como vivir con valores, como es el desarrollo personal y profesional. Entonces todos estos factores que están dentro de nuestros cuerpos, por eso somos arquitectos de nuestra felicidad, vamos a ver cómo activarlos de una manera muy sencilla, como si he sido yo una persona del común, normal y corriente, capaz de crear estas empresas felices, pues claro que vosotros también vais a poder hacerlo. Entonces veremos el verbo hacer, cómo replicarlo en vuestras organizaciones de una manera muy sencilla y muy concisa. Por eso os invito a que os conectéis el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 3 de la tarde de una manera totalmente gratuita. Es altruista, la organización del World Happiness Fest nos lo pone en bandeja. Entonces os animo a que os conectéis y os espero a todos y desde aquí os mando un gran abrazo virtual y que tengáis un feliz día. Gran abrazo.